¡Chicos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vendaval ninja! ¡Sinobi Change! ¡Sinobi Change! ¿Quiénes sois? Los vientos rugen, los cielos arden ¡Ninja del aire! ¡Hurricane rojo! Las mareas bailan, las olas gritan ¡Ninja del agua! ¡Hurricane azul! Las tierras estremecen, las flores florecen ¡Ninja de la tierra! ¡Hurricane un amarillo! Contra los seres moribundos ¡Ocultos del mundo! Acabando con todas las sombras en un milisegundo ¡Escuadrón ninja! ¡Hurricane ninja! ¡Toma ya!